Estamos a punto de firmar con el Ministerio, en realidad con respectivo, los convenios que nos permitan el traspaso del dinero y luego sí, efectivamente, ya la firma efectiva del Fideicomiso de Administración. Nosotros estimamos que en el entorno de 10 a 15 días vamos a tener todo pronto en este sentido. ¿Qué va a permitir? Básicamente, la financiación, nosotros esperamos que la mayor parte, pero la financiación parcial, de la parte de obra vial de acceso al puerto. Una vez habilitado el Fideicomiso allí, cualquier otro organismo o ministerio va a poder hacer aportes para este fin. Claramente, en realidad, la estructuración que hicimos, la estructuración jurídica que se hizo del Fideicomiso de Administración, en realidad permite que si hubiera otros organismos interesados en procesar sus traspasos de recursos a través de una herramienta de este tipo, pudieran hacerlo, ya que basta con que se firme un convenio y en ese convenio defina, primero, el objeto con el cual se traspasa y, segundo, que el traspaso se hace a través del Fideicomiso y a través de ello se administra, básicamente, con eso estaríamos, en realidad, en condiciones de administrar no sólo dinero para la parte de acceso vial, sino también todo lo que sería del entorno, por ejemplo, uno de los ejemplos podría ser para realojos definidos con el Ministerio de Vivienda. Gracias. 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 Gracias.